Ok, bien, vamos empezando con lo que es el diseño de este ganchito sujetacable Entonces, primero que nada, aquí necesito tener lo que son las medidas del vidrio Entonces, esas medidas ya las tomé y vamos a pasar con lo que es el diseño Ok, primero que nada, empezamos con lo que es la figura del vidrio Esto es para tener las medidas, o bueno, aproximadamente lo que es el círculo Entonces, lo primero que estoy haciendo es marcar un poquito el ancho que quiero que tenga lo que es la pieza Y en primera instancia necesito que esto vaya siguiendo más o menos la forma del círculo, del agujero del vidrio Para que se adapte Ahorita, en la parte de abajo, en una de las vistas, estoy haciendo lo que es un ganchito Que este ganchito, la intención es que vaya sujetando lo que es la pieza con el vidrio Entonces, otra de las cosas importantes, voy a dejar alineado con el centro del círculo del vidrio lo que es el cable Ahora, para el cable, el diseño que estoy haciendo es, bueno, primero lo que es como una especie de ganchito en forma de U Donde va a sujetar el cable y por otro lado, bueno, es hacer este ganchito pero con una forma curva Es decir, que tenga un radio para que este cable no quede, digamos, completamente recto Sino que tenga este radio de doblez para que no se dañe el cable, para que pueda llegar bien, digamos, del modem a la mesa Entonces, ahora, bueno, lo que estoy haciendo aquí es un poquito el diseño de la parte de arriba Le estoy dando esta como jorobita más que nada para que a la hora de que el cable quede suspendido No se doble demasiado de allí o los esfuerzos no sean muchos en esa parte Estoy siguiendo con lo que es el diseño Pues al final de cuentas nomás es arreglar un poquito lo que estoy poniendo a las distintas vistas Y ya para hacer la conexión, digamos, de lo que es la parte del cable con lo que es el ganchito inicial Bueno, se me ocurre hacer una forma así, curveada Para, pues nomás para que se vea estético Para que no sea un cuadro, o simplemente un triángulo o línea recta Todo esto es nomás como para que se vea bonito Entonces, de esta manera, pues ya tenemos un gancho que es práctico y funcional Entonces, una vez ya que tenemos lo que es el prediseño Ahora sí vamos a pasar a la parte del modelado Entonces, en el siguiente video vamos a ver como conviene empezar a trabajar con lo que es ya esta pieza En el entorno de Solidworks Y vamos siguiendo lo que es el diseño